Hola amiguitas, bueno miren, pues después de mucho de no subirles un video, les voy a subir ahora uno de cómo hacer estas galletitas que son estilo Hidalgo, allá le llaman ofrendas y bueno miren, vamos a necesitar 2 kilos de harina, que es polvo de maíz, ya está molido y cernido, medio kilo de azúcar, polvo de canela, lechera, leche clavel, manteca vegetal, mantequilla, polvo para hornear y vainilla. Bueno miren, ahora vamos a fundir la manteca vegetal junto con la mantequilla para poder amasar nuestra masa. Miren, en lo que se derrite la mantequilla y la manteca vegetal, vamos a agregar el azúcar para que se revuelva todo muy bien. Le ponen, como le van a poner lechera, le ponen menos de un, de medio kilo. Van a hacer dos cucharadas de polvo para hornear. Así. Y le van a poner también dos cucharadas de canela en polvo. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Bueno miren, ya que está todo revuelto, el azúcar, la harina y todo lo que lleva así en seco, vamos a agregar la manteca y la mantequilla tibia. No debe de estar muy caliente, debe de estar tibia, casi fría. Bueno, vamos a batir bien así y ahorita le vamos a agregar las leches. Voy a agregar la lechera. No la voy a agregar toda porque puedan quedar dulces. Le voy a poner nada más la, un poquito más de la mitad y ya luego vamos a probar. Le voy a poner la leche clavel. Igual no toda. Y vamos a agregarle así, de vainilla. Y ahora sí vamos a batir muy bien. Bueno miren, pues así ya va quedando. Tiene que quedar muy muy bien batida. Acabé poniéndole toda la lechera y la leche clavel y como que estaba un poco dura, le puse un poquito de agua. Tiene que quedar así la masa manejable para poder formar las galletas. Pues ya quedó así amasada, la vamos a dejar que repose unos 10 minutos mientras precalentamos el horno y prevenimos las charolas. Pues la masa ya estuvo lista. Ahora vamos a engrasar unas charolas con manteca vegetal. Para aquí las vamos a ir acomodando. Así. Está la charola lista. Vamos a poner harina aquí en la mesa con un plástico. Así. Y vamos a hacer. Así vamos a utilizar unos moldes así de estos miren. Y miren, así las vamos a ir sacando y las vamos a ir acomodando en nuestra charola. Bueno miren, pues vamos a meter la primera charola. Ya calentamos el horno a 250 grados. Lo vamos a meter de 3 a 5 minutos. Miren, pues ya las primeras ya estuvieron. Miren, primero se ponen aquí en la parte del medio y luego se pasan a la parte de abajo, miren. Así. Para que se cosan de arriba y de abajo. Y bueno amiguitas, pues así quedaron. Miren mis ofrendas como las conocemos en Hidalgo. Pero aquí pues son unas galletitas. Y estas van a ser para poner en mi ofrenda. Y pues ya les, ahí les pasé la receta a mi estilo. Ojalá la entiendan y las preparen ustedes. Verán que les quedarán muy ricas. Muchas gracias.